...esporte más tradicional. Espero que con más éxito. ¡Separadnos en los golpes! ¡No lees para nadie! ¡Nos fuertes van al palacio y a la vida de batalla! ¡No lees! ¡Ayuda! ¡Esquiladnos! ¡Quitadnos las manos de encima! ¡Que alguien nos ayude! ¡Fue divertido! ¡No lees! ¡Por favor, no te ruego! ¡Dejadnos ir! ¡Suscríbete! 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 ¡Fantástico! ¡No es ya bastante con lo que tenemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si volcamos, es el final para los dos! ¡El príncipe! ¡Detenedlo! Y así, el príncipe comenzó de nuevo el viaje de vuelta a casa, su mente encendida con visiones de la justicia que impondría un visil. ¡Estado alerta! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Bien hecho, príncipe! Aunque seguro que no ha sido intencionado. ¡Cuidado! ¡Faltó poco! ¡Tras esa columna! ¡Lo logramos! ¡Despacio! ¡Vamos! 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 ¡Estoy impresionado! ¡Oh! ¡Genial! ¡Vuestra opinión me importa mucho! ¿Ese es vuestro agradecimiento al hombre que acaba de salvaros la vida? Primero, no me habéis salvado la vida. Primero, no me habéis salvado la vida. Yo lo hice. Segundo, no soy su nombre. Solo una voz sin cuerpo. Un fantasma. Y tercero, yo no os he pedido ayuda. Desde luego, no la necesito. Aunque admiro vuestra arrogancia, haríais bien en mostrar algo de respeto. Y vos haríais bien en quedaros callado. Me distraéis y ya no estamos solos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué nos hacéis esto? ¡Nos hemos hecho nada malo! ¡Guarda tus lamentos para quien le importe! Porque siempre tengo que estar de guardia. ¡Vamos! ¡Vigila esta casilla de ruididad! ¡Voy a captar el tiempo! ¡Adelante! ¡Lanzaos hacia la muerte! Eso les vendrá muy bien. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no me llevéis allí, a cualquier lugar menos allí. Ahí abajo, ocurre algo. Sea lo que sea, continúad hasta que derrotéis al vizir. No podéis ayudar a esa gente.